¡Adiós! Esto es la plena City de Londres, una ciudad vieja de Montevideo para que se ubiquen. Acá nos vamos a encontrar con otra uruguaya. Hola. Bienvenido Adelina. Encantadísimo, mucho gusto. Hola. ¿Cómo te va? Charly, un placer, perdonad la demora. Venimos a buscar a Fernando, un uruguayo con el cual quedamos aquí. ¿Fernando? Un placer. Mucho gusto. Bienvenidos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Me ha sido, ha sido un día extraordinario. Mirá que se van a reír, ¿sabes? Nosotros. ¡Me callamos! Un abrazo.